Amigos, ¿cómo están? Hoy es día de Anecdotario, ya lo sabes, como cada miércoles. Y te tengo como... Es una serie de anécdotas pequeñas que se juntan en este solo video para decirte que el que no juega no se ensucie. Es una de las frases que me ha acompañado durante la vida. Es una metáfora de cómo a mí que me gusta el deporte, por ejemplo. ¿Cuándo hacía deporte? El hecho de entrar a jugar fútbol, a jugar al campo, a jugar cualquier deporte, implica que te vas a cansar, que te podrías lastimar, que está el riesgo, obviamente, de que pierdas y que si no quieres verte expuesto a eso, a rasparte, a cansarte, a enojarte, pues simplemente no juegas. Y así el que no juega no se ensucia. O sea, el que no hace nada, no le pasa nada. El que no intenta nada, no se equivoca en nada. Y por el contrario, el que lo intenta y el que se atreve, pues está a expensas y está a merced de muchas circunstancias, entre las que están el hecho de poder perder, el hecho de poder ser lastimado, el hecho de poder ser derrotado en esa batalla, pero no en la guerra completa. Por ejemplo, en estos anecdotarios, ¿qué hago? Nadie me pidió nunca que hiciera un anecdotario. Yo decidí un día empezar a contar mi vida, empezar a contar cómo pienso, empezar a contar lo que me pasa detrás de cámaras, detrás de tal o cual video. Y muchas veces ustedes lo agradecen y se hace una plática bastante chévere. Muchas otras, ustedes no están de acuerdo con lo que digo o con lo que hago, pero adivinen qué, yo estoy decidiendo compartírselos a ustedes, yo se los estoy regalando. Y ustedes lo están recibiendo de distintas formas, pero pues porque yo lo permito, porque yo quise compartírselos a ustedes. A lo mejor cuando yo he dicho alguna cosa de la cual tú no estás de acuerdo, pues te puedes enojar y decirme que soy esto, que soy lo otro, pero finalmente pues yo lo acepto, porque yo soy el que te estoy regalando este video. Y la única forma en la que nadie me diría nada es no haciendo ningún video, ¿no? Y que tú no te enteres de todo lo que yo te comparto. Si tú lo aprecias, si tú lo quieres recibir como lo que yo lo considero un regalo para ti, pues chido, qué padre. Y si me lo escupes en la cara, pues bueno, pues ni pedo, así es la vida. En cuestión de los anecdotales muchas veces me han dicho, nunca había visto un tipo tan ególatra y narcisista. Se la pase hablando de él mismo. Si esa es la opción que me das, ser ególatra y narcisista, o ser chismoso y de hablar de alguien más, pues me quedo con la primera. Finalmente unos cuantos podrían traducirlo así, pero yo te estoy hablando desde mi perspectiva y desde mi experiencia, y desde lo que yo creo. No te voy a hablar de una anécdota de alguien más, porque se convierte en eso, en un programa de chismes, ¿no? No te voy a hablar de alguien más. Te estoy hablando desde lo que yo siento y de lo que yo pienso y de lo que yo vivo. Sí, yo, 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 yo. Porque yo soy el dueño de lo que me pasa a mí. Y no me gusta meterme en la vida de alguien más. Por eso te lo comparto. Y por eso te suscribiste a este canal, creo. Hice hace poquito una encuesta y muchos han llegado, la mitad de las personas que están viendo estos videos, han llegado a suscribirse apenas. Y luego me dicen, ay, es que te crees bien chingón. Te crees mucho. No me creo, soy chingón. No, mi punto es que hay una frase, una gran frase, que muchas veces la gente no escucha las cosas como las dicen, sino como ellos son. Yo puedo estar aquí viendo mis puntos, ¿no? Puedo estar viendo los puntos que voy a ir diciendo. Y entonces para alguna persona se le hace X que tenga una computadora aquí. Otra persona podría pensar, ah, algo está leyendo y algo está checando. Otra persona podría decir, ah, pinche mamón, nos está presumiendo que tiene una computadora de marca. Cada quien lo recibe como lo quiera recibir. Depende de su circunstancia, de su humor, etcétera, etcétera. Y yo cuando te comparto una anécdota, cuando te digo lo que hago, yo no sé si ustedes son conscientes de la cantidad de malas experiencias que he tenido. Pero lo chido es que todas esas malas experiencias, yo las colecciono porque son una posibilidad menos de que yo me equivoque. O una posibilidad más de hacer las cosas mejor. Porque ya he cagado en todo esto, entonces en este punto, pues ya no voy a cometer estos errores. A lo mejor voy a cometer otros nuevos. Pero todos estos ya no. Y me voy a atrever a hacer cosas distintas. ¿Qué es lo que tú te estás atreviendo a hacer? Que me criticaron la primera vez que se dio a conocer que iba a hacer el doblaje de Bob Esponja. Un momento. Qué final tan malísimo. Y entonces empezaron a tirar mierda. ¿Y qué hice? Pues bueno, aprendí de lo que me dijeron mis maestros, de lo que me dijeron en cabina, de lo que me platicaron. Y entonces la siguiente ocasión que se me presenta la oportunidad, me invitan a hacer Tortugas Ninja, a hacer a vivo. Y digo, sí, yo pude haberme quedado en mi casa. Y que nadie me diga nada, que nadie me critique nada, que no me equivoque. Pero ahí voy, me rompo la madre y pongo el poquito o mucho talento que tenga. Y después pasó con Deadpool. Y después pasó con Ralf el Demoledor. Hey, Magnilly, subieron uno nuevo. Te va a gustar. Y después pasó con Bumblebee. Entonces, esto es humillante. Y después pasó con Bucky. Luego me dijeron que se trata de un joven que apenas tiene 17 añitos. Y así, me atrevo. No soy perfecto, ni remotamente. Y seguramente, ya sabes que YouTube sobre todo está llena de gente súper experta, conocedora. Podrían dar clases de doblaje, pero mejor están ahí comentando. Si aplicaban toda esa energía en sus vidas, pues imagínense cómo sería. Mientras tanto, yo sigo atreviéndome a hacer cosas distintas. Me atrevo a luchar por mis sueños. Me atrevo a luchar por lo que yo quiero. Algunos me comentaron, ah, es que es porque tienes buenos amigos. No, man, güey. Lo he platicado en muchos anecdotarios. Yo crecí en la Eros de Churubusco. Papá abogado, mamá socióloga. Ni un solo contacto en el medio. Y a base de entrar a concursos, de meter currículum, de participar en tal o cual cosa, de hacer prácticas profesionales, de trabajar de gratis, de estar horas extras y extras y dobletear y hacer... Pues bueno, me fui abriendo camino y fui poco a poco, poco a poco. Y ahora estoy donde estoy. No sé si es mucho o poco para ti, pero me siento súper orgulloso de lo que estoy haciendo. Y me atreví a cagarla muchas veces. Me atreví a que, a pesar de que yo no era del medio de comunicación, nadie me iba a decir, ¿qué haces aquí? Tú no eres de este medio. Aquí solamente están los que tienen muchos años haciendo esto. Me valió madres. Rompí la puerta. Hay formas de entrar al medio. Hay veces que es por la puerta grande, por la ventana, por la puerta de atrás, por lo que sea. Con una escalera, con un trampolín, lo que sea. Pero me atreví a hacerlo. Y no porque yo sea bien chingón. Y no porque yo no me equivoque. Sino que me atrevo. Se los dije también en algún otro anecdotario. El hecho de ser valiente no quiere decir que no tengas miedo. El hecho de ser valiente es que a pesar de que las cosas estén en tu contra, a pesar de que las circunstancias no sean tan favorables para ti, a pesar de que te puedas equivocar y no tengas tanta experiencia, a pesar de eso, tener la valentía, la disciplina y los huevos para pararte y para partirte la madre todos los días no son fáciles. Pero si los tienes, aprovechalos. Lo hemos dicho también en otras pláticas. Gente talentosa y creativa. Hablando de los medios de comunicación. ¿Saben cuántas personas talentosas y creativas existen? Muchísimas. Pero no te imaginas la cantidad. Y no, únicamente eso es lo de menos. Sí, porque hay personas que tienen todo eso pero les falta toda la disciplina y toda la responsabilidad y entonces jamás terminan de hacer nada. Porque no tienen esa pasión, no tienen esa hambre, no tienen esas ganas, no tienen ese sueño de conquistar cosas. No sé, ojalá más otro tipo de cosas. Entonces así fue la primera vez que me fui a televisión y que me batieron de todos los concursos que pude hasta que alguien me dijo sí, va, órale, vente a trabajar. Y así fue en radio. Y así fue la primera vez que me puse a escribir y empecé a hacer artículos. Así al principio era, tú no eres de televisión y ya cuando fui de televisión quise hacer artículos y quise escribir y entonces la gente de prensa escrita me decía no, es que tú no eres de prensa escrita, tú eres de televisión. Y después me fui a radio y me decían no, es que tú no eres de radio, tú eres de prensa escrita y tú eres de otra cosa. Y después me fui a YouTube y me dijeron no, pues es que tú no eres de YouTube, tú eres de los medios tradicionales y después ya estando en YouTube, no, no, es que tú no eres actor de doblaje, tú eres de YouTube. Y así fue la primera vez que nos atrevimos a hacer un espectáculo en vivo. Entonces todo el gremio del teatro decían ¿Cómo? Los del wherever van a estar haciendo eso. Y llenamos, no sé, 80 funciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y seguramente nos equivocamos, pero nos atrevimos a hacer muchas cosas. Y después con lo de Amazon, ¿no? Es que tú no eres comediante. Pues bueno, pues lo que hago es algo, o sea, una especie de sátira, de ironía y eso aquí en China se llama comedia. Es otro estilo, pero así es como lo hago y gano ese concurso de Amazon con muchos estanduperos que se dedican a eso. No sé si les cayó ingracia o no, pero me atreví. Si no lo hubiera intentado y hubiera dicho no, mejor no. Qué hueva, ¿no? Y así con el doblaje y así con los medios en general y así con cualquier cosa que se me ha topado en mi vida, que me ha presentado. Hazlo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? No tiene que ser de los medios de comunicación, pero ¿qué te apasiona a ti en la vida? Hazlo, güey. No te quedes con las ganas. Tú, chica, tú, brother que me estás viendo, hazlo. Lo peor que puede pasar es que no te salga y es una posibilidad menos para cagar en el futuro o para tener un mejor acierto en el futuro. Sé sincero contigo, sé sincero con las habilidades que tienes, con las posibilidades que tienes, pero de eso, ese talento que te dio Diosito, ese un talento, dos talentos, diez talentos, ¿cuántos vas a regresar el día que tu Dios, el que tú quieras creer, pues te llama y te dice ¿se te acabó el tiempo? Y digas, mira, güey, lo multipliqué. Y vole. Y entonces, pues, güey. Así la gente siempre te va a decir qué hacer. Pues tú sabes si les haces caso. Tú sabes lo que tienes. Tú sabes lo que quieres. Y el empuje que tengas te va a alcanzar para llegar a diferentes niveles. No sabemos cuáles. Yo hoy en día vivo cosas que jamás imaginé y también sueño cosas que parecen imposibles. Pero, pues, el tiempo que tenga en esta vida, ahí voy a estar para intentarlo. Porque no tengo miedo de equivocarme. Tengo miedo de no intentarlo. Tengo miedo de no atreverme. A eso es a lo que hay que tenerle miedo. Por cada historia o anécdota de éxito que yo tenga está plagada de errores anteriores. Y algunos se los digo y otros son obvios. Y así seguiremos haciendo contenido, buscando nuevas formas. Pues la conclusión es esa. Para todos los proyectos personales o profesionales que hagas, pues atrévete. Es mejor equivocarte intentándolo que quedarte con las ganas. Terminar la jugada. Espero que les haya gustado este anecdotario y dime, por favor, quién te dijo no y a quién le agradeces que te dijeran no para tú demostrarle que sí podía. Como dijo Will Smith en algún momento en una película, la gente te va a decir que no puedes, la gente te va a decir que no sabes, la gente te va a decir que renuncies porque eso es lo que ellos hacen pero no precisamente corresponde a lo que tú estás destinado a hacer. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido, nos vemos en el cine. Bye. Chau.